Hace un rato pasamos una entrevista con Carlitos Cuevas y Carlos Cuevas cuando se le preguntó por Manuel José, este muchacho colombiano, que dicen que podría, que es hijo de José José, cuando le preguntaron a Cuevas dijo que no era un buen imitador, cantaba muy padre, pero que ni siquiera se parecía a José José, que al que más se pareciera al Coque Muñiz. Entonces por eso, empleando un principio básico del periodismo que es el saber qué opinan los demás, le pregunto a Coque si Marisol y Axel tienen un hermanito colombiano. Coque, ¿cómo estás? Eh, Marcelo, ¿cómo estás? Estás viendo, Coque, el programa, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, felicidades, hermano. Me encanta lo que tienen que hablar, que la tiene grande. Nos quedamos con la duda, amigo, aquí. No, yo no, yo no. Yo creí que iban a hablar del mismo tema. Dije, pues yo, la letra no es muy grande, pero sí es muy conocida. Oye, como dice un amigo, no es muy grande, pero 90 kilos le empujan. Rinconera, rinconera. Oye, Coque, ¿ya viste a Manuel José que dicen que se parece a ti, Coque? Caray, no se meten con mi familia, amigo. ¿O que tú crees que, tú crees que, que Manuel José sí es hijo de José José? Yo, yo, yo creo que sería, este, muy adelgado decir que sí o que no, pero qué padre, ¿no? Si surge alguien más de la familia, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo a, a otro tipo de situaciones ya científicas que ya comprueban o no. Pero, pero, lo importante es que, que decía José en el momento que lo construyó. Porque, una prueba, si te quieres, pero efectivamente, eso es lo más bonito. Claro. Oye, oye, Coque, y... Son mejores papás, ¿eh? Claro. ¿Y tú cómo estás? Bien, yo creo que es hijo de Carlos Cuevas. Es lo que te iba a preguntar, ¿no te molesta este comentario de Carlos Cuevas, verdad? ¿Cómo lo tomas tú? Ay, son compadres. Ay, la defensora. Después de lo que supe, que fue novio de Juan Gabriel, ya cualquier cosa no me tocó. Son compadres. Oye, ¿y si anduvo Cuevas con Juan Gabriel? No, tampoco sé, pero, digo, qué gato, nunca fue sincero contigo. Coque, te queremos, te mandamos un beso. Hablando de mi compadre, va a estar mi compadre, es un precioso show en el Metropolitan. Sí. Hay que hacerlo todo. Vamos. Pero primero comida en tu casa. Vale, muy merecido, ¿verdad, Jé? Y muy merecido. No, y aparte, Carlos Cuevas canta extraordinariamente bien, tiene una voz fenomenal. Entonces, vamos a ir. Y la música le ha servido cantar contigo ahí, doctor Fernando. Exactamente. Te quiero, Coque, gracias. Ay, Coque. Rápidamente, ¿qué? Anda, ya no lo cortaron. Manuel José, es tu hijo. Que en este show del señor Carlos Cuevas le va a hacer un homenaje muy especial al señor José. José va a estar muy padre este. Oye, es que así se llevan. O sea, son muy amigos, son compadres, tienen muchos años trabajando juntos y los dos son pesadillos. O sea, los dos son pesaditos entre ellos. Y también conmigo, ¿no? Te la aventaste fuerte, Gus. ¿Qué? ¿La rinconera o qué? No, no, Michelle, ya. Ya, pues puede ser cualquier cosa. Ya, vámonos con él. Escribimos, estaba hablando tanto de esos temas. Estaba hablando de tamaño, decía, te toca hablar de Adame. Ay, ay, bueno. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.